Aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma, eternas gente alante. Mujos de cariños, de besos y te curas, de todas las frutas, de esa mía brindar. Mujos ojos verdes, serenos como un lago, y las quietas aguas, un día me diré. Las tristezas, que el miedo ha llegado, aquellos ojos verdes, que yo nunca besaré. También piensa en ti, cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras, quitarme la vida. No la quiero, para nada, para nada, me sirve sin ti. Toda una vida, estaría contigo. No me importa en qué modo, ni dónde, ni cuándo, pero junto allí, toda una vida, estaría viviendo. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida, estaría viviendo. Toda una vida, estaría viviendo. Estaría viviendo. Estaría viviendo. Estaría viviendo. Estarcher viviendo. Estaría viviendo. Estaría viviendo. Estaría viviendo. You never loved me just to love and be loved in return. Dice que no dormía, no más se iba en un lado más. Júden que el mismo cielo se estremecía a dormir su llanto. Cómo sufrió por ella, y hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!